Esta semana, cine antibélico, un cine por la paz, en función de las nueve. ¡Entérate, yo soy un veterano de viento! ¿Creíste realmente que el coco eran los comunistas? Ronnie, lo único que queremos es que no vuelva más gente en el estado en que has vuelto tú. Decimos que han engañado a los ciudadanos de este país. En función de las nueve, nacido el 4 de julio. Por vivo. ¡Gracias!